La Policía Nacional del Perú en la provincia de Azcope tuvo a bien celebrar su día, con el orden y con el reconocimiento correspondiente ante las autoridades. El 31º aniversario de la gloriosa Policía Nacional del Perú, institución tutelar del Estado, que se formó un 6 de diciembre de 1988, acrisolando las tres ex instituciones que existían. La Guardia Civil encargada del orden público, la Policía de Investigaciones encargada de la investigación criminal y la Guardia Republicana encargada de la seguridad de lugares estratégicos. Es así que el gobierno de Curro, mediante una decisión política, emite un decreto y crea la Ley de Bases de las Fuerzas Policiales, para posteriormente, un 6 de diciembre de 1988, mediante la Ley 29.949, crear la Policía Nacional del Perú, institución que en estos 35 años ha logrado posicionarse como una de las instituciones profesionales y dedicadas a la seguridad ciudadana. En esta fecha especial, la Municipalidad Provincial también tuvo la oportunidad de brindar algunas distinciones a los policías que han cumplido con acierto el trabajo de la seguridad en la provincia. ...de la Ministra de las Fuerzas Policiales. ...de la ...de pertenecer a la Policía Nacional del Perú. A nombre del Consejo Provincial de Azcope, aquí con la presencia de los regidores provinciales, nuestra sincera felicitación a usted, a todos los miembros de la gloriosa Policía Nacional del Perú por su labor en favor de toda nuestra provincia. El coronel Walter Calla fue quien resalta el trabajo conjunto de las distintas comisarías que existe en la provincia. Señores, es un resultado que ha motivado el reconocimiento del comando de la Tercera Maco Región Policial, ha motivado el reconocimiento de la opinión pública y debe motivar que la tasa de victimización y la tasa de percepción de inseguridad ciudadana en las provincias de Azcope y en la provincia de Cascas debe disminuir según el INEI para el presente año. Estoy totalmente agradecido de mis oficiales, de mis suboficiales hermanos menores que día a día han dado su sacrificio a través del personal de unidad de emergencia, a través del personal de las comisarías, a través de la unidad de servicios especiales, a través del departamento de investigación criminal, a través de la policía de carreteras y a través de cada uno de los oficiales que vienen cumpliendo sus funciones en esta división de orden público y seguridad. Para ustedes hermanos, mi reconocimiento eterno por haber hecho esta división una de las mejores de la ciudad de Trujillo. La celebración de este 31 aniversario también sirve para dar a conocer el reconocimiento de la Tercera Macro Región Policial al trabajo de los efectivos de nuestra provincia. El general personalmente me ha hecho llegar su reconocimiento por el trabajo efectuado. Yo pienso que la gestión ha mejorado por la logística que tenemos actualmente. Con este complejo policial tenemos 20 camionetas nuevas más, tenemos tres autos yetas más que nos están dando nuevos, nos ha incrementado el personal y a la vez el trabajo articulado que ha habido con las municipalidades, con las ejecuciones de los planes de seguridad ciudadana, el patrullaje integrado, la conformación de juntas vecinales, la conformación de redes cooperantes, los programas preventivos que ha realizado la policía. Yo creo que todo en conjunto ha motivado que los índices delictivos desciendan. Es importante dar a conocer que esta celebración obedece al trabajo conjunto que cumplió la policía para terminar con el flagelo delincuencial del terrorismo en los años 80. Nuestra creación, señores, ya que nuestros hermanos jóvenes todavía en ese tiempo de repente no nacían, quiero hacerles recordar que en esa época existían grupos terroristas, MRTA y Sendero Luminoso, que socavaban el orden democrático, el orden interno, mediante asesinatos selectivos de miembros de las fuerzas del orden, de asesinatos selectivos, de autoridades, con la finalidad de quebrar el orden democrático e implantar su ideología. En esas circunstancias, hermanos, se crea la Policía Nacional del Perú. Circunstancias difíciles. Sin embargo, hoy, 31 años después, esa lacra ha sido derrotada gracias al sacrificio de nuestros hermanos mayores, policías fallecidos, policías descapacitados, que nos han legado su heroísmo y su patriotismo. Esos señores nos deben hacer pensar para cada día ser más profesionales. Resalta el reconocimiento que ha obtenido la Comisaría de Casa Grande, considerada como la tercera mejor comisaría de la región La Libertad. La Comisaría de Casa Grande, el día de hoy, está siendo premiada en Trujillo, como la tercera mejor comisaría de toda la región. Está asistiendo el comisario con su oficial Evelin Quintana, de la Oficina de Participación Ciudadana, y demuestra el compromiso de los oficiales y los oficiales para continuar trabajando. Señor personal de formación, reciba la presentación de nuestro señor coronel, jefe de la División Policial Peján, por la buena presentación, por la ceremonia del año 30º, primer aniversario. Por tal motivo, vamos a dar los tres ras característicos de retumbre de la División Policial Peján. ¿Policial Peján? ¡No! ¿Policial Peján? ¡No! ¿División Policial Peján? ¡No! ¡No!